En el nombre de la corona de Castilla, tomo posesión de estas tierras y de cuanto en ellas hay. Descubriendo los tesoros ocultos de Chile. Chile, tierra de contrastes y leyendas, guarda en sus entrañas tesoros que han alimentado la imaginación y el deseo de aventura de generaciones enteras. Desde los relatos de piratas que surcaban sus aguas hasta las leyendas de riquezas escondidas por los jesuitas, el país está imbuido de historias que hablan de fortunas enterradas y tesoros perdidos que aguardan ser descubiertos. Entre los relatos más fascinantes se encuentra el del buque Oriflama, cuyos restos fueron hallados en la región del Maule en 2011, revelando un botín valioso que había permanecido oculto por siglos. Este descubrimiento, junto con otros como el del Galeón, Santa Ana, demuestra que la historia de Chile está entrelazada con la búsqueda de tesoros perdidos en el mar. Pero no solo las aguas chilenas guardan secretos. Las islas de Juan Fernández, con su misterioso pasado de corsarios y piratas, han sido objeto de intensas búsquedas en busca de tesoros legendarios, como los 600 barriles de monedas de oro supuestamente encontrados por el robot Lloradar, Arturito. Sin embargo, muchos de estos hallazgos han quedado en el ámbito de la especulación debido a los desafíos legales y logísticos que implican las expediciones en busca de estos tesoros. La leyenda de Sir Francis Drake también ha dejado su huella en Chile, con relatos que hablan de tesoros enterrados en lugares como la Bahía de Guayacán y la Quebrada del Francés en Papudo. Estos relatos, llenos de intriga y aventura, han alimentado la imaginación de aquellos que sueñan con descubrir fortunas perdidas. Pero más allá de las historias marítimas, Chile también esconde tesoros en tierra firme. Desde el oro de Pedro de Valdivia en el camino entre Pitruvquén y Villarrica hasta los supuestos entierros jesuitas en Santiago, el país está salpicado de mitos y leyendas que invitan a explorar sus rincones más remotos en busca de riquezas olvidadas. Sin embargo, es importante recordar que la búsqueda de tesoros no está exenta de desafíos. Además del costo económico que implica una expedición de este tipo, existen también consideraciones legales que deben ser tomadas en cuenta, ya que en Chile todos los objetos arqueológicos pertenecen al Estado. En resumen, los tesoros enterrados de Chile son más que simples reliquias, son parte de su historia y su identidad. Aunque su hallazgo pueda parecer una quimera, la búsqueda de estos tesoros perdidos sigue capturando la imaginación de quienes sueñan con desenterrar el pasado y descubrir las riquezas ocultas de este fascinante país. Importante. Esta información tiene un carácter meramente informativo. Si necesitas asesoramiento jurídico, consulta a un profesional. Código Civil. Artículo 626. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Pero esta última no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando se haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. En los demás casos, o cuando sean una misma persona el dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno.